¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlogmas Hoy es lunes, son las 12 y media ya No me ha dado tiempo a pararme a grabar nada hasta ahora Pero bueno, os cuento un poco que he hecho esta mañana Hemos ido a yoga, súper bien como siempre Y más para empezar la semana Después he ido a recoger a correos un paquete Que me dejaron un aviso el viernes Ahora lo abrimos, pero esto va a ser utilizado en un vídeo futuro Después he ido a la papelería, imprimido un apunte Y después nos hemos pasado por la modista Porque tengo el pantalón este marrón largo que me compré Que es un poco complicadillo de arreglar Así que a ver si se le podía hacer algo Y ya pues está la mañana hecha He decidido tomarme el deporte esta semana con más calma O sea, si hoy he hecho yoga no voy a hacer otra cosa Porque es que literal no me da tiempo Y no me lo quiero proponer y después no hacerlo y sentirme mal Así que como he hecho yoga y además la clase ha sido durilla Así que guay, hoy no voy a hacer nada más Pero mañana como no tengo yoga pues sí que haré deporte Y así Estaba escuchando el podcast de Dani Chuls el otro día Y es que tenía toda la razón porque es que diciembre es un mes Que es como imposible seguir con tus rutinas Porque por ejemplo si estás en la universidad Tienes como muchas más cosas que hacer Porque ya está terminando el cuatrimestre Y tienes un montón de trabajos que entregas Que si hay exámenes, que si no sé qué Si estás trabajando pues a lo mejor también diciembre Es un mes como súper cargado De cerrar cosas tal y cual Y a todo eso se le suma Que si cena, reuniones, viajes Gente que vuelve a la ciudad y quedas con ellos Si vives fuera vuelves a tu casa Y es imposible mantener la misma rutina Así que tampoco hay que exigírselo a una misma Porque si no después vienen las frustraciones Y mal Y me voy a callar ya Que quiero abrir el paquete este Que estoy impaciente Como os digo Lo que hay aquí dentro Lo voy a usar en el próximo vlog más Realmente yo ya sé lo que hay aquí dentro Y me hace mucha ilusión Lo que no entiendo en realidad Porque me han mandado una caja tan grande Si se supone que es pequeñito Tampoco son muchas cosas Amigos, este viene aquí ¡Ah! Con razón ¡Hazón! ¡Hostia! Vale, os cuento pero así rapidito Que tampoco quiero ser muy pesada Porque esto es para el próximo vídeo Se puso en contacto conmigo Madame Blanc Que es una marca de esmaltes permanentes de uñas Que yo ya conocía Y había escuchado muy bien hablar de ella Y me hizo mucha ilusión, la verdad Total, que me dejaron elegir algunas cosillas Y claro, yo pensaba pues que esto iba a ocupar esto Pero es que no Me han mandado también Una lámpara de uñas De las grandecitas Así que, LOL Y aquí están todos los esmaltes Que eso sí que he elegido yo los colores ¡Oh, que luxuri! Por favor ¿Cómo viene? Así acolchadito Para que no se rompan nada de nada He visto en los blogs más que a algunas influencers Les habían mandado pintaguñas De pintaguñas normales De algunas marcas Y les habían llegado rotos Y claro, es que no han pensado En ponerle esponjita Como a esta gente Buah, qué buena pinta tienen estos esmaltes O sea, es que se notan Os voy a enseñar rápidamente los tonos Pero lo estaremos probando en el siguiente vídeo Que os voy a enseñar Cómo me retiro el esmalte Que de eso recibo muchas preguntas Y después me voy a hacer alguna manicura chula Para este mes Y esta es una de las razones Por la que voy con las uñas así de mal Porque estaba esperando a esto Y además porque no quería hacérmela todavía muy pronto Prefiero tener recién hechas Para la semana que viene Y bueno, qué preciosidades de colores Sí o sí quería un verde este tono Porque es que, o sea El color en tendencia ahora Para uñas y para todo Fue un naranjita así como otoñal, invernal Muy bonito Este holográfico que me parece increíble A ver cómo pinta Después esto que es como un gel de base Para poner las uñas más duras En color así como más rosadito Y ya después me han añadido Para poder hacérmelas Una base y un top Y además esta marca es súper top Porque es vegana, cruelty free Libre de químicos de estos Súper bien Y ya me callo Porque ya veréis todo mejor en el próximo vídeo Y ahora cambiamos el mood Y nos vamos al mood estudiante Me creo Hanna Montana Aquí con dos vidas Una la de youtuber de pacotilla Y otra la de estudiante de universidad Hoy no tengo clase a primera hora Y por eso vamos a aprovechar Y vamos a quedar para terminar Un trabajo grupal que tenemos Y hemos quedado con ir todas Con el trabajo que ya hemos hecho leído Para después comentar pues que vamos a cambiar Que vamos a añadir y tal Así que primero me voy a poner con eso Y ya después voy a estudiar un poco Pero bueno la lasaña que va a caer hoy ¡Guau! Mi madre ha hecho lasaña Que aparte de boloñesa También lleva espinacas Para comer verdurita ¡Qué rico! ¡Qué buena pinta! Gracias Marma Que no quieres que enseñe la tuya Como la has desmoronado al sacarla Estamos a punto de presenciar Un momento histórico en mi vida Y es Última pastilla del tratamiento de acné El otro día vi una foto de cuando empecé Y madre mía Madre mía Que ahora tampoco es que tenga yo una maravilla ¿No? Pero Pelita ¿Qué es la última? Sí Allá vamos ¡Terminado! Bueno Por ahora no Pero Y como hoy tengo tiempo Antes de entrar a clase Cafecito Y un risi Que todavía no me había comido ninguno Desde que me los compré Por si alguien no conoce los risis Son como chocolatinas rellenas De mantequilla y cacahuete Y esto está No hay palabras Pues aquí estamos De camino a clase Llegando ya Y ya pues Hasta las 8 Sinceramente Voy a aprovechar Unas cuantas horas de clase Para estudiar Porque cuando vuelva a casa Me gustaría terminar de editar un vídeo Me gustaría ¿Será posible? No lo sé Y me he puesto El abrigo de Vinter Y estoy pasando un calor Pero con tal de no llevarlo en la mano O lo que sea Estamos de vuelta en casa Vengo con los labios secos secos Del camino de vuelta con frío Y nada Pues ya son las 8 y media Realmente empiezo a estar un poco agobiada Con las cosas de la uni Pero ya lo he repetido muchas veces Y no Voy a parar Hemos entregado ya el trabajo Este en grupo Así que bueno Al menos check a una cosita Y ahora puedo centrarme En los dos exámenes Y en otro trabajo que tengo para el jueves Y aún ni he empezado Pero me callo Y me voy a poner a editar A ver si consigo subir vídeo hoy O si no tenerlo listo para mañana Yo yendo a clase Y mi madre Yéndose a comprar este bolso Está muy chulo ¿Dónde es? De Parfois Ella tiene también esta parte Ella Con Rhea para ponértelo en bandolera Sí, bueno bandolera Este pedazo bolso Te deja sin pierna Vaya ¿Qué dices bandolera? Esto va al hombrito Y está Yo he comprado un conjuntito también Y unos calcetines Ella Muy mona Aunque quiero que le quite ese botón del hombro Y un pantaloncito Muy bien también Son las once ya Pero he conseguido terminar de editar el vídeo Y he preguntado por Instagram Si queréis que lo subiese Aunque fuera un poco tarde Me habéis dicho que sí Así que os he hecho caso Y lo he subido Y ya obviamente no me quedaban ganas De cocinarme en nada Me he calentado un poco de arroz Me he puesto un goma encima Y me he cortado unos cherry Y ya Esta va a ser la cena de hoy Que va a haber ni tan mal Pero bueno Elaboración cero Bueno que ya os lo habéis visto Os enseño mi look Estamos abiertos en el hotel Vamos a trabajar un poco Buenos días Hoy es martes Y he cambiado un poco el horario Como no tenía que ir a ningún lado por la mañana Nada más levantarme Me he puesto con un trabajo Que todavía ni había empezado Y es para el jueves Y ya son las doce menos días Así que me voy a levantar Y voy a desayunar Que ya tengo hambre Es un trabajo un poco raro Porque nunca había hecho algo así Porque es como un portafolio Que yo nunca había hecho un portafolio Ni una asignatura En el que como que metes Todo lo que has aprendido en la asignatura Y nada Tiene que tener 10 páginas Llevo 3 Así que ni tan mal Así que eso voy a desayunar Y me vuelvo a poner Porque hoy quiero dejarlo Casi listo Por fin el desayuno Como veis ya le he pegado un bocado Antes de grabarlo Tostada con mantequilla de cacahuete y miel Un classic Frambuesas Té y agüita Y tengo calendario de aviento para abrir Pero creo que lo vamos a dejar para luego En verdad Antes de ponerme otra vez por el trabajo Voy a preparar estas judías verdes Para que nos las podamos comer hoy a mediodía Y no sé si soy solo yo Pero me da la sensación De que mucha gente Sobre todo joven Piensa que este tipo de verdura Es como súper complicado de preparar Que es como de abuela Que se tira como 200 horas pelando a las judías Y en realidad Para nada O sea esto es fácil de preparar Tú te pones tu musiquita Tu batial Lo que tú quieras Y te pones a hacer lo que te voy a decir A continuación Lo primero Como con todas las verduras Lavarlas bien Ya las tenemos limpitas Y ahora nos vamos cogiendo Y le vamos quitando La parte de arriba Y la parte de abajo Un trocito Y esto no es ni que corta ni nada Esto se hace con las manos O sea es que se parte solo Así Ya está Por donde se parte es por donde es Tampoco hay que desperdiciar mucho O sea es como un trocito Así Ok En dos minutos le he quitado La parte de arriba Y la de abajo A todas las judías Y ahora lo que hay que hacer Es quitarle Como los laterales Porque si no esto después Está muy fibroso Para comerlo Yo me cojo un pelado De estos de zanahoria Patata y tal En vez de un cuchillo Porque me veo como mucho más sencillo Entonces me pongo como al inicio Así Tiro Y ya está Ahora por el otro lado Y listo Y ahora sí Las judías están listas Para cocinarlas Si os gustan más pequeñas Pues las podéis cortar por la mitad O en tres O como queráis Y esto ya se puede hacer al vapor O hervirlas Nosotros las solemos hervir La verdad Ahora mismo no las voy a hacer Porque todavía no voy a comer Pero es poner una olla con agua Y cuando esté hirviendo Las echamos Diez minutitos Las sacamos Y ready para comer Y esto con un puré de patata Una tortilla Con arroz Esto queda súper bien A mí la verdad Que la judía me gusta Porque es como que no tiene Un sabor muy fuerte La textura me parece agradable Así que Ya sabéis Todo el mundo a comer judía Iba a decir como Popeye Pero Popeye era en la espinaca ¿Verdad? Son ya las 2 de la tarde Así que me dispongo A hacer un entrenamiento Súper rapidito De 30 minutos No sé ni siquiera Si me va a dar tiempo A terminarlo Porque es bastante tarde Pero bueno Allá vamos Acabo de terminar De hacer deporte Media horita Me voy a duchar Pero os quiero recomendar Una cosa Para todas mis niñas Y niños Que estéis en tratamiento Y tenéis la piel muy seca O a la gente de piel seca En general Y que cuando os ducháis Con el gel de ducha Se os reseca un montón la piel Y tenéis las piernas de esto ahí Medio blancas De lo secas que están Y es este gel Aceite de ducha De euferin Para piel muy seca Y sensible Por lo visto Mi madre me la echaba de pequeña Porque yo tenía piel atópica Ya no Pero ahora tenía la piel tan seca Y después de la ducha Más seca todavía Y la verdad que esto Me está yendo Súper súper bien No me reseca nada Y tengo la piel mucho más suave Lo compré en Primor Eso sí Es carillo Cuesta 20 euros Pero bueno Viene un litro Y cunde bastante Y viene con el dosificado este Que pues la verdad Que se hace cómodo Y se desperdicia menos gel Y esta va a ser La comida del día Las judías Que os he enseñado antes Ya están preparadas Couscous Y garbanzas En realidad es como el cocido Pero le hemos quitado el caldo Para hidratar el cucú Bueno, le hemos Lo ha hecho mi madre Mientras yo me duchaba Gracias, merman Toca lo que toca Antes de irse Para clase Día 13 Que ayer no abrí Día 14 Dale la vuelta A ver si cae A ver qué es hoy Un trineo Y una lunita La luna Está un poco muñecona Porque tiene una cara ¿Cuál quieres tú, mermel? ¿Trineo o luna? Yo la luna ¿Tú luna? Venga, yo trineo Bueno, pues ya hoy Es el penúltimo día De clases De este cuatrimestre Porque ya el jueves Empiezan los exámenes Y bueno, estoy de camino Creo que llego 5 minutos Y yo tarde así Pero no pasa nada Socorro Son ya las 8 y pico de la tarde Estoy yendo a casa Al menos he aprovechado en clase Y he adelantado del trabajo ese Que estaba haciendo por la mañana Y ya casi, casi lo tengo listo Pero de verdad Se me está haciendo pesadísimo terminarlo O sea, es 10 páginas Pues voy por las 9 Y es que no veo el momento de terminarlo Y después pienso Que como he estado todo el día con el trabajo Porque hacía falta Hoy no he podido estudiar nada Y los exámenes son Paso mañana y al otro En fin He llegado muerta de hambre a la casa Y directamente me he hecho la cena Un poquito de calabacín con judía Y soja Tres dumplings que quedaban Mi cena pensaba ser esto Y los dumplings Pero después me he dado cuenta Que solo habían tres Así que me he cogido Una tortilla esta de trigo De taco Le he puesto quesito Y cebolla encurtida Y ya está A cenar Ya en la cama Estaba haciéndole la pedicura A mi madre Y después a mí Porque es que literal No podía volver A ponerme con el ordenador O sea Salió mareada De estar todo el día con el trabajo Necesitaba como estar Haciendo otro tipo de cosas Y como es algo Que tenía que hacer Sí o sí Antes de que terminase esta semana Pues mira Ha sido el momento Lo siento de verdad Si ha sido como un vídeo Muy agobiante Y que realmente No hago nada interesante Pero bueno Al fin y al cabo pues Está en la vida también De muchos estudiantes Y es que lo que os dije Que diciembre es un mes De locos Estaba hablando también Con mi amiga Andrea Que ya no estudia Está trabajando Y lo mismo En plan que todo Tiene que estar hecho Antes de vacaciones No sé qué Y un montón de agobio Y ya aparte De estudio y trabajo Por las cosas que uno tiene Personales Que tiene que hacer también Yo por ejemplo Tengo ahí run run Que tengo que hacer El amigo invisible Que voy a tener literalmente Un día y medio Para prepararlo Cosa que me agobia Porque también quiero Hacer algo chulo Y obviamente también Editar todos los vídeos Y tal Y yo no me puedo poner Todo lo que me gustaría Yo lo que pienso Es que la semana que viene Relax Además de verdad Relax del bueno Voy a hacer un poco de hype Lo siento Y ya pues habrán terminado Que si los trabajos Que si los exámenes Bueno Que para enero Tengo algún trabajo más Pero vaya Y al final Pues nada de esto Es tan tan importante O sea No pasa nada Dentro de dos meses No te vas a acordar Del examen Ni del trabajo Ni de los agobios Que estabas teniendo Esta semana de diciembre O sea que Da igual Que pase lo antes posible Lo mejor posible Que se haga todo lo que se pueda hacer Y ya está Esa es la moraleja Del vlog más de hoy Que también me la toca aplicar A mí misma La verdad Que a veces se me olvida Y nada Ahora como tengo la mente Un poquillo más despejada Después de haber estado Con la uña y tal Voy a ponerme Media horita Así con el trabajo A ver si consigo Al menos Casi terminarlo Para mañana No tener que estar Mucho rato pringada Con eso Porque es que No voy a tener tiempo En fin Que nos vemos muy pronto Con un nuevo vlog más Espero que estéis súper súper bien Si estáis agobiados Y agobiadas como yo Mucho ánimo Todo esto va a pasar prontito Y en nada Tenemos ya las vacaciones Y esto es todo por hoy Os dejo por aquí mi Instagram Por si me queréis seguir por allí Adiós Una y media de la mañana Pero acabo de entregar el trabajo Por fin Qué gusto hacer este Check ¡Suscríbete al canal!